Estos son los municipios de Morelos que están en la zona de riesgo volcánico. Tetela del Volcán, Güellapan, Sacualpan de Amilpas, Temuac, Ocuituco y Yecapixtla. Tienen estas cinco rutas de evacuación según las autoridades. Ruta 1, municipio de Tetela del Volcán, comunidad de San Andrés, Güellapan y el punto de salida pasando por el puente de acceso al poblado. El destino, Cuernavaca. Ruta número 2, Tetela del Volcán, San Pedro, Tlalmimilupan, Xochicalco, Lomas Lindas y San Juan. Punto de salida, cabecera municipal en el arco. Preste mucha atención, destino Jutepec o Temixco. Ruta 3, Ocuituco, Humiltepec, Huaxacocalstetepec y el punto de salida sería la cabecera municipal. El destino, Amacuzac y Emiliano Zapata. Hay una cuarta ruta de Yecapixtla, Xonacayo, Xochititlán, Mexquemeca, Los Capulines, Texcala y Tezontetelco, además de Achichipico. El punto de salida para ellos sería la cabecera municipal, el destino, Amacuzac y Emiliano Zapata. La quinta ruta, Sacualpán de Amilpas, Tlacotepec. El punto de salida, cabeceras municipales de ambos. El destino, Amacuzac, Tetecala, Emiliano Zapata y Temixco. El destino, Amacuzac, Tlacotepec. Gracias.